La primera sala de la Corte ratificó que es constitucionalmente válido el divorcio sin causa, pues lo que prevalece es la voluntad del cónyuge que solicita la separación en salvaguarda de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ello a pesar de que la decisión pueda afectar el proyecto de vida del otro cónyuge, pero no su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por esta razón se negó el amparo a una persona que impugnó la desolución de su matrimonio sin acreditarse causa alguna para ello. La primera sala ya había establecido que el régimen de disolución del matrimonio que exige acreditación de causales vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En otro asunto, la sala determinó que los artículos 43 de la ley del IVA y el 103 fracción séptima de la ley del impuesto sobre la renta no son contrarios a la Constitución, tampoco son inconstitucionales los artículos de la ley de Hacienda de Yucatán que regulan el impuesto cedular sobre los ingresos de personas físicas con actividades empresariales y por la enajenación de inmuebles. Indicaron que las disposiciones no violan los principios de equidad tributaria ni de proporcionalidad y tampoco otorgan un trato diferenciado, a pesar de que uno de ellos graba el mismo objeto de la ley del impuesto sobre la renta, pues la doble tributación no está prohibida y en este caso no se demostró que el impuesto cedular resulte gravoso o ruinoso al grado que se agote la fuente de ingresos. Canal Judicial, José Luis Guerra García.